Acá viene el centro sobre el área, allí va arrestando Polenta, apagando el incendio y a correr Federico Castellanos, tiene la pelota, lo espera Corvo, engancha Castellanos, el que la viene pidiendo esbalado, pase largo para Sanluca Martínez, va a controlar al arquero Gastón Hernández y va a poner la pelota rodando para que la venga a buscar Veloso, Veloso va a cruzar la mitad de la cancha, se mueve Chaine, también se mueve Viera, pelota que viene sobre el área, otra vez Polenta va ganando por arriba y ya la tiene Adrián Pereira, controla a Pereira, la pide Castellanos va jugando Adrián Pereira para Balao, si le hacen bien es el gol de Maldonado Interior, que hace Balao, era para enganchar para afuera, allí la marca es de Capricho, Capricho que va dejando la pelota para que la venga a buscar Viera, centro para Chaine, otra vez Polenta por arriba dejando la pelota para Canavé, Canavé que va poniendo para Federico Castellanos, se viene Maldonado Interior, la tiene Castellanos, Castellanos que pone para Sanluca Martínez, se viene Martínez, va a escapar al arquero, engancha Martínez, remata y está, ta, 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 gol, 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 gol gol, 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 gol apertura del score y el campeonato se va para zona oeste Somos San Carlos, somos tu lugar municipio de San Carlos Un rapidito pedíamos y aquí está, Gianluca Martínez liquida el juego, liquida el campeonato y le da a zona oeste el gol que merecía porque realmente señores, este equipo hoy jugó a ritmo de campeón y cuando mueve La Valleja Maldonado Interior es campeón Maldonado Interior es campeón Maldonado Interior es campeón del este cuando allí se saludan los hombres en la mitad de la cancha, algún jugador de La Valleja que cae allí prácticamente que ha rendido creo que el esfuerzo de estos muchachos de La Valleja también hay que destacarlo, pero Maldonado Interior es campeón y créanme que es el justo campeón del este esta noche aquí en el Juan Antonio La Valleja Sí, sin duda Uno reconoce el esfuerzo de La Valleja la entrega pero en definitiva aquí hubo un equipo que jugó mejor y que es un justo campeón como ocurre en líneas generales si usted juega bien tiene mejores posibilidades de ganar y este equipo juega bien hoy lo hizo magníficamente bien y por eso se lleva el campeonato Y yo decía hoy la copa se mide y no se toca la copa se mira y se toca por la gente de Maldonado Interior habrá festejo en Pan de Azúcar en Piliápolis en Gregorio Aznares en La Capuela cuénteme Eduardo Cabrera Bien Pablo voy a dar una palabrita el abrazo emocionado en su mano Virginia Mañana con Gianluca Martínez en la tarde de hoy Gianluca bien felicitaciones fue el Valle la victoria y el campeonato de este solicitaciones una noche soñada por suerte este grupo se pudo quedar con lo que era el campeonato bien saludo Carlos Corvo la verdad que este equipo está trabajando todos los días igual a igual para obtener un título y bueno por suerte se nos dio el del este seguiremos trabajando humildemente como venimos haciéndolo y por el otro si lo quieres gracias bien la palabra el perro y el otro garantido impecable Eduardo Cabrera se viene a festejar el plantel de Maldonado Interior con su gente que está ubicada acá en el sector izquierdo de nuestro puesto de transmisión en la cabina número 2 del estadio Juan Antonio Lavalleja la alegría es total de esta gente que vino a acompañar al plantel de Maldonado Interior que baila al ritmo del amigo del bombo que le ha dado al bombo incansable durante toda la noche y seguirá tocando el bombo allá por Piriápolis seguramente acá también el saludo y el reconocimiento de la hinchada de la selección de Lavalleja a un plantel que lo ha dado todo y que le ha dado muchas satisfacciones al fútbol minuano que se retira del campo de juego también saludando a muchos jugadores de la selección de Maldonado Interior allí está la copa en la mitad de la cancha Cabrera y me imagino que habrá caravana rumbo a Pan de Azúcar por la ruta 60 ah por supuesto Cabrera usted dirá usted manda ahí en el campo de juego la actividad de Martínez solicitaciones de la revista de la familia que va a ver si fue la estrella mañana de la B se da que corta todos los campeones todos los terceros de este y vamos a ir por el interior sin duda Eduardo muchas gracias allí las autoridades se están esperando para entregar el trofeo hace un buen rato que están con la copa en la mitad de la cancha y bueno ahora sí se encamina el plantel a buscar la copa del monarca del este de esta decimonovena copa nacional de selecciones si lo escucho creo que justificamos todo lo que hicimos en el campeonato no por poco ganamos 10 partidos de 12 creo que que no no hay otra cosa que fuimos el mejor campeón del este para Tena que sabemos de tu situación contra Tena un partido creo que que me voy para Tena así que ahora voy a disfrutar con mi compañero bien clarito Ramos allí sobre su situación acá festeja la gente de Maldonado Interior reitero ubicado allí en el sector izquierdo de la tribuna principal la única tribuna que tiene este estadio Juan Antonio Lavalleja y bueno ¿quién va a entregar la copa Cabrera? están con la entrega de trofeos de medalla mejor dicho se va aguentando aquí los distintos futbolistas bárbaro impecable allí hacen fila los jugadores de Maldonado Interior Víctor Hugo Castro Maldonado Interior es campeón del este y creo que justo ¿no? sí y hoy fue superior totalmente ¿no? es más en el segundo tiempo que en el primero pero creo que en los dos Lavalleja no tuvo fuerza no tuvo no tuvo yo creo que Lavalleja hizo lo que lo que pudo fue muy superior Maldonado y hay que ver lo que juega este muchacho Ramos es impresionante o sea uno que lo ve en la tribuna tranquilo que no tiene que estar con la transmisión que a veces te lleva a mirar mucho más la pelota que el partido realmente es un deleite verlo jugar y creo que allí marcó una diferencia sustancial este equipo pero después vamos a ampliar allí está la entrega de trofeos debe ser el presidente de la confederación nuestro querido Néstor Cabana seguramente allí bueno entregando la copa del este para el equipo de Maldonado zona oeste que se va a quedar con el festejo y fue muy superior a la selección de la Valleja creo yo en los 90 minutos después lo vamos a ampliar si lo escucho bueno se está finalizando ya lo que son la entrega de medallas el presidente de la confederación del este le va a hacer un usted nada más entrega el trofeo del capitán Federico Ramos el municipio de Viriápolis apoya y promueve el desarrollo de actividades deportivas municipio de Viriápolis acompañando al fútbol de zona oeste ravioles tallarines ñoquis todo de primera en fábrica de pastas la casera en barrio San Fernando por Baimaca Perú a una cuadra y media de Aparicio Sarabia la casera 42-22-95-65 bien allí se va a venir la entrega del trofeo en la mitad de la cancha al capitán Federico Ramos me imagino allí a nivel del campo de juego la alegría que se vive Eduardo sale bajo Federico Ramos el trofeo de la derecha bárbaro se va a entregar el trofeo al capitán Federico Ramos la expectativa de el sueño de toda una zona futbolística del departamento de Maldonado allí se entrega la copa y a festejar se ha dicho Maldonado Interior es campeón del este señoras y señores atención a los festejos en la tribuna seguramente no sé va a seguir hasta la compañero bárbaro impecable Eduardo me imagino la emoción allí de todo el público que acompañó permanentemente a esta selección de Maldonado Interior realmente es justo campeón creo que merecido campeón ha sido el equipo que por lo menos para mi gusto ha jugado mejor a esto de la pelota Elvio si sin duda no además este equipo como decía Ramos de 12 partidos ganó 10 perdió uno aquí en el estadio Juan Antonio Navalleja que jugó con un equipo alternativo con 7 u 8 cambios que no mereció tampoco perderlo y empató con Maldonado un descuido con Liga Mayor de Maldonado cuando iba en 98 minutos de partido permitió que bueno por así se marcara el empate del equipo de Maldonado pero en definitiva me parece que fue el equipo que jugó mejor el que tuvo las mejores figuras el que tuvo la figura del campeonato que es Ramos sin ningún tipo de dudas y hoy marcó diferencias sustanciales decíamos nosotros al término de los primeros 45 minutos que más allá del 0 a 0 había diferencias conceptuales entre la propuesta de uno y otro y creo que en definitiva mi querido Pablo eso se marcó y también pedíamos un rapidito arriba eso era Gianluca Martínez que en definitiva liquidó el partido poniéndole la frutilla a este postre con esta victoria de Maldonado que merecía y que le permite jugando de a ratos ser el goleador del campeonato del este con 6 unidades y además treparse a la tabla de goleadores del campeonato del interior al hombre de San Lorenzo lo escucho Eduardo Cabrera y estamos con Manuel Cerrón de Cerrón con un título felicitaciones gran partido y gran campeonato también gracias gracias a Dios se nos dio la verdad que costó volver fueron 10 días sin entrenar y muy doloridos pero siendo todos los días médicos haciendo fisioterapia pude llegar a este gran partido y se nos dio se nos dio y cumplimos el objetivo y la verdad que muy contento muy contento por la banda y toda la gente que nos está apoyando y hasta sigue seguirán con la ilusión intacta de llegar a lo más alto sí esperemos que sea todo bien todo recto como viene siendo yo creo que la gente que nos apoya y el grupo que está muy unido nos va a hacer llegar a la gloria vamos a apuntar lo más alto que podamos y que sea lo que Dios quiera bueno muchísimas gracias bien hay un charrol aquí el micrófono de FM2 bárbaro impecable Eduardo sigue festejando la gente de Maldonado Interior yo creo que a ver el hombre sigue con el bombo eh dígame cuénteme que el hombre sigue con el bombo sí, sí, sí el hombre no ha soltado el bombo toda la noche toda la noche venda Daniel Gómez y seguramente vamos al campo de juego después con alguna nota más de nuestro compañero Eduardo Cabrera atención a los piseros todo empaque tiene las cajas para pizzas al precio más bajo en Maldonado todo empaque abierto todos los días en camino de los gauchos entre calles 6 y 7 pedidos 42 25 28 06 el municipio de Solís Grande apoya y acompaña a las elecciones de zona oeste en el torneo nacional de OFI municipio de Solís Grande junto al deporte todo el año los sábados en la mañana Daniel Omera conduce fútbol el programa deportivo con estilo propio los sábados a las 10 en FM Voces me imagino Víctor Hugo Castro que deberíamos de coordinar con Cabrera la salida del estadio de este plantel para que la gente lo espere allá en la ciudad de Pan de Azúcar a qué hora va a llegar más o menos estimado el plantel para que bueno sea recibido por su gente los campeones del este que han logrado creo yo un torneo o han hecho un torneo realmente fantástico ganando prácticamente que todos los partidos lo decía Elvio el único partido que perdieron fue justamente acá en este estadio si de 12 partidos ha ganado 10 perdido uno y empatado otro me parece que es carta de presentación suficiente a la hora de pasar raya verdad y decir los merecimientos de este gran campeón del este que tenemos que es nada más ni nada menos que el equipo de zona oeste bueno yo voy cerrando mi relato quedan con Víctor Hugo Castro quedan con Elvio Hernández quedan con Eduardo Cabrera yo lo único que voy a decir es felicitaciones al fútbol de Matonado Interior que desde el sacrificio ha logrado un torneo realmente fantástico siendo indudablemente el mejor equipo del torneo del este ahora la historia dirá que tendrá que enfrentarse allí al equipo de Guichón un equipo que veremos a ver qué dificultades puede llegar a imponer es un equipo que no se conoce y que bueno seguramente no, no yo lo vi jugar sí, sí yo también adelante Cabrera bien, perfecto la ayudante técnico de la selección Jonathan Correa felicitaciones justificado título y bueno reconforta estoy muy contento porque el trabajo que hemos hecho desde hace dos meses y medio dio sus frutos hoy este y aunque no hubiera dado el trabajo había estado igual este por suerte se nos dio no sé qué más qué más decir estoy muy feliz que es el primer título a nivel de selección ahora bueno vamos por el nacional que otro desafío ya mañana pensar en eso y y nada agradecer a toda la gente que vino que en gran número acompañar desde allá este ahora toca regresar y volver con la familia que es la que siempre está y bueno nada una felicidad enorme bueno seguir festejando muchísimas gracias y bueno saludos a toda la gente de Panazúcar de Minneapolis de toda la zona oeste que el título es para ellos para que uno pueda estar también la palabra del ayudante técnico Jonathan Correa